Ok, ok, tengo un mensaje para mi hermano Rack Raton, Rack Raton Kill de Caracas, Venezuela Saludo a toda la familia verde, Smoker, Francia, Venezuela, somos juntos Saludo a todos los barrios del mundo, ok, ok, Dark Light, La Vida Oscura, ahora el álbum de Rack Raton Kill en la calle Ok, ok, 1-6-0 cartel, todo el 0-1, 2-0-1, Fonda, Los Barrios de Caracas, somos juntos Saludo a todos los barrios del mundo, sí, vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos a ver